Hola, soy Jaime Martínez, dietista, nutricionista y farmacéutico, y te doy la bienvenida una semana más al podcast de Nutre tu Rendimiento, un podcast de nutrición deportiva para deportistas de carne y hueso. Sí, sí, como lo oyes, deportistas como tú y como yo que amamos el deporte y que además tenemos que trabajar y lidiar con las cosillas del día a día. En este podcast pretendo ayudarte a sacarle todo el jugo de nutrición para sentirte y verte como nunca. Para ello, cada semana tienes una cita con nosotros donde traeremos a nuevos y nuevas deportistas que nos desvelarán sus secretos para rendir al máximo nivel. ¿Te apuntas? ¡Vamos allá! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, deportistas de carne y hueso. Bienvenidos al episodio número 20 del podcast Nutre tu Rendimiento. Bienvenidos un día más. Teníamos como objetivo principal llegar a los 20 episodios porque ya os comenté que Miguel, nuestro editor, nos comentó, bueno, el 90 y pico por ciento de personas no llega a los 20 episodios. Así que, bueno, ya hemos llegado a los 20 episodios. Así que, primero de los objetivos cumplidos. Hoy tenemos a una de las protagonistas clave del Campeonato de España. Ahora hablaremos con ella, ahora os la presentaré. Pero primero, como siempre, comentaros el hecho de que podéis empezar a trabajar con nosotros en el asesoramiento. Sabéis que llevamos ya seis años trabajando mejorando a todo tipo de atletas. Así que, bueno, os dejaré el link en la descripción para que podáis empezar a trabajar con nosotros. Por otro lado, comentaros, como siempre, la colaboración con Scientific Nutrition en el apartado de suplementación deportiva, que sabéis que tenéis un código de descuento, también de un 5%, con el código Nutriturnimiento. Estamos ahí colaborando, sacando nuevos suplementos. Y por último, recordaros que, bueno, nos sigáis en todas las redes sociales. Sabéis que nuestra parte principal es Instagram, pero estamos en todos lados, TikTok, YouTube y, como sabéis, en todas las de podcast. Así que os animo a que nos sigáis por todas las cuentas y así no os perdéis nada. Y ahora sí que sí, hoy viene a pasárselo de locos, la mujer más rápida de España. Maribel Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, tío. Muy bien, muy bien. Ya estábamos comentando ahí un poquito. Siempre tenemos un poquito de charla previa para ahí conocernos un poquito más y entrar más en caliente. Nada, Maribel, comenta primero que, bueno, ya sobre todo con... Fue hace un par de días el Campeonato de España y ahora mismo tienes el foco un poco encima, pero para las personas que no te conozcan, la audiencia que no te conozca, pues comenta un poco quién es Maribel Pérez. Bueno, pues soy deportista profesional, atleta de 60 y 100 metros. Bueno, estuve en las pasadas Olimpiadas en Tokio. Y no sé qué va a decirte, soy atleta de Puma. Mi segunda vida, sí, por decírtelo, es mi segunda profesión en la fisio. Soy fisioterapeuta, trabajo en una clínica, en Maineda de las Garazes, en la clínica de Samalea. Y no sé, poco más, ¿qué te cuento? Bueno, bueno, pues ya es algo para que la gente que no te conozca, pues te sitúe un poco dentro del deporte, dónde estás, qué tipo de competición haces y a partir de ahí, pues estamos a ir conociendo un poquito más. Y bueno, preguntarte qué estábamos comentando antes. Entonces, coméntanos un poco el año pasado y cómo ha sido este inicio de 2023 y el 2022, cómo fue para ti. Pues la verdad que el 2022 fue un año, o sea, venía de un 2021 que yo decía, buah, después de al final cumplir el sueño de mi vida, ¿no? Que era así, hicieron los Juegos Olímpicos por primera vez. Después de un año COVID, que también fue súper difícil, ¿sabes? Entonces fue un 2021 increíble y yo llegué al 2022 y dije, va, este año, este año, bueno, va a ser difícil de superar a lo de 2021, va a ser muy complicado, ¿no? Y pum, me llegó 2022, que ha sido un año de ensueño, ha sido un año increíble para mí. Empezó con el invierno, que bueno, conseguimos hacer, creo que fueron cinco veces el récord de España, en 60 metros, fue una locura, es verdad que fue un año increíble, fue un invierno increíble, con muchas experiencias súper bonitas. Y luego llegó el verano, donde ya dije, buah, ya qué voy a hacer más, después de lo que hemos hecho en invierno, va a ser imposible superar el invierno. Y llegó el verano, estuvimos en el campeonato del mundo, bueno, corrimos en el 100 mucho, mucho, mucho más de lo que habíamos pensado. Luego conseguimos el récord de España dos veces, en el 4 por 100, llegamos al campeonato del mundo de Oregón, con el relevo, también corrí en prueba individual, y ya luego llegó el europeo, donde quedamos cuartas en el relevo, y yo quedé sexta también en el campeonato de Europa. Fue una pasada, fue un sueño, la verdad, fue un año increíble. Y luego, bueno, pues llegó 2023. Es verdad que 2023 no ha empezado tan bien como 2022, pero bueno, no, pero bien, bien. O sea, al final hemos podido, al final tengo que sacar las cosas buenas, hemos podido trabajar, llevo un invierno trabajando, entrando súper bien, sin lesiones, que al final es lo que todo deportista siempre sueña, siempre empieza ahí diciendo, por favor, por favor, por favor, Diosito, déjame al menos como estoy, déjame bien, por lo menos como estoy. Y es verdad que hemos entrenado muy bien, aunque, bueno, es lo que te comentaba antes, es verdad que los resultados no se han visto reflejados, pero el trabajo está, y bueno, más tarde o más temprano sé que saldrá. Bueno, sé que venimos... Así que hemos empezado en 2023, bueno. Claro, venimos de un 22 de locos, como comentamos siempre por aquí, súper, súper bueno. Y bueno, 2023 realmente no ha empezado mal, porque bueno, has conseguido la plata ahora en los 60 metros, lisos en el campeonato de España, que la acabas de conseguir. Tampoco ha sido una marca para nada mala, que yo lo pensaba y lo comentaba con mi pareja. O sea, digo, bueno, es que en realidad, claro, muchas de las sigas que están convirtiendo contigo, vamos, soñarían actualmente con estar en la marca que tú estás, y por ejemplo has conseguido este fin de semana. Pero bueno, coméntanos un poco cómo fue la sensación desde este último sábado. ¿Cómo te sentiste desde al principio del día hasta el final? ¿Cómo fue el final del día? Sí, pues mira, la verdad que fue curioso, porque cuando... Bueno, yo estoy junto con... Sonia y yo somos una de las atletas más veteranas de nuestra prueba, ¿no? Al final somos de las que más años llevamos y somos las mayores, casi. Si no somos las mayores, por ahí estamos, ¿sabes? Y es verdad que nosotras llegué a la pista y me acuerdo que bajé a la zona de calentamiento. Era la primera o la segunda competición de la mañana, estaba todo el mundo allí súper concentrado. Las niñas, son niñas también más pequeñas, que a lo mejor son sus primeros campeonatos y tal. Y estaban, se palpaban los nervios y me acuerdo que bajé a la zona de calentamiento y parecía que estaba en un campamento, tío. Bajé allí con Sonia súper contenta. Estábamos súper emocionadas, súper ilusionadas, como si fuera una noche de reyes, porque es verdad que a medida que te vas haciendo mayor, tío, te vas dando cuenta de que la vida pasa muy rápido, de que las oportunidades se te van, de que los campeonatos se te van, de que te queda muy poco en el convento. Entonces dices, tío, quiero disfrutarlo muchísimo, quiero pasármelo súper bien. Esto es una oportunidad que te cagas, un campeonato súper bonito. Entonces, pues así llegué. O sea, y así me pasé todo el campeonato, ¿eh? O sea, ya no es como otros años donde te presionas. Buah, es que tengo que ganar, buah, es que tengo que hacer medalla, buah, es que tengo que tal, tengo que... No, vas de otra forma. Vas a disfrutarlo sabiendo que el trabajo está hecho, sabiendo que estás en buen estado de forma y queriendo pasártelo, o sea, queriendo pasártelo bien y reflejar todo el trabajo que hay detrás y hacer lo mismo que se hacen en los entrenos, ¿no? Lo que se nota ahí, la experiencia es diferente, ¿no? Como de hace un tiempo aquí... Buah, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, yo llegaba a los campeonatos de España hace 3, 4, bueno, un poco más a lo mejor, sí. Bueno, 3, 4, 5 años con mucha presión que nosotros mismas, yo misma me ponía, ¿eh? No me la ponía nadie de mi entorno, solo trabajé tú, de tengo que hacer esta marca, tengo que ganar, o tengo que coger medalla, o tengo que tal, tengo que demostrar. Y ahora no. Voy al campeonato de España tranquila, segura, y diciendo, bueno, estoy bien, lo he preparado, lo he entrenado, he trabajado, estoy muy bien, voy a hacer lo mismo que hago todos los días, solo que lo voy a hacer en un sitio diferente. Y voy a disfrutarlo, por lo que te digo, porque las oportunidades y la vida se van, y los momentos pasan, y me queda poco. Entonces, es verdad que se vive diferente. Y llegué a Madrid, pues así, y así me llevé todo el campeonato, ¿eh? Intentando dar mi 120%, pasarlo bien, disfrutarlo, estar con mis compañeras, y correr bien, correr como yo sé correr, y como entreno todos los días. Esa era la idea, ese era el objetivo. Pero hay veces que los objetivos se cumplen, y hay veces que no. Y hay veces que el trabajo sale, y hay veces que no. Y este fin de semana, pues, no salió. No salió todo lo que ya hemos trabajado, todo lo que ya hemos sacrificado, no se vio reflejado en las marcas. ¿Desde el principio, pues? ¿Desde el principio del día ya lo notaste, o cómo fue? No, 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 que va, que va, que va. Las eliminatorias las corrí muy bien, y bastante diferente a como luego corrí la semifinal y la final. Pero luego, eso, ya te digo. Lo hemos estado analizando, lo he estado... Bueno, ayer me llevé... Después del llanto y la llorera, ¿no? Sí. Yo soy muy dramática, y todo lo vivo mucho. Entonces, después del llanto y la llorera, después de hablarlo con mis amigas, de mis padres, tal, no sé qué, pues ya luego también lo he estado hablando con mi entrenador, pero no nos sentamos a hablar, ¿no? Y me llevé como, yo qué sé, dos horas, hora y media charlando con él. Mi entrenador es mi tío, entonces tenemos muchísima confianza. Para mí es como un padre. Y es verdad que nos dimos cuenta, bueno, que ha habido varios aspectos técnicos, que esta pista, el invierno pasado lo trabajamos y nos salió de forma natural y fluida. A ver. Y este año es verdad que lo hemos trabajado menos pensando que ya lo teníamos automatizado. Y ahí hemos fallado. ¿Qué era? Y esa... La salida. La salida. Sí, la salida, la aceleración. Es verdad que el año pasado lo trabajamos este año, pero salía fluido y nos salía muchísimo mejor. Pensábamos que eso ya lo teníamos ganado y lo teníamos automatizado y hemos visto que este año nos hemos equivocado ahí, porque hay muchas cosas que hemos fallado en la salida y en esa fase primera la aceleración. Y al final, pues esto también es un proceso desde el principio, desde las primeras competiciones de confianza. Y si no tienes esa confianza en esa parte de la carrera, ya está. En un 60, una salida es un qué, un 50%. Sí, totalmente, totalmente. Y nos salen... Estás ahí a lastrarte eso ahí. Y creo que eso ha sido uno de los principales fallos que hemos tenido este año. Pero bueno, hay que reconocerlos, hay que ver dónde está el foco y volverlo a poner en el trabajo. Volver a poner ese foco en esa parte del trabajo. Genial, genial. Y comentabas que no te quedan muchos años. ¿Cuántos años crees que te queda? Porque actualmente estás en un nivel mundial, entonces se me hace como raro que... A ver, ¿cuántos años me...? Bueno, ¿sabes qué edad tengo? Es que no te voy a decir. Es que has comentado como que tenías sobre 30 o así, ¿no? ¡Ah, mierda, que te lo he dicho! Cumplo 30 la semana que viene, tío. ¿30? Sí, sí. 30 la semana que viene. Pues sí. A ver, bueno, todas las atletas siempre parecen bajones. Eso suele pasar. O sea, al menos lo que sigue, eso lo veo. Con eso me quedo. Sí, sí, sí. No sé, no sé. No me quiero poner... A ver, bueno, sí, no te voy a engañar. Sí me pongo un límite. Es verdad que yo pienso... Ahora mismo mi cabeza está únicamente en París 2024. Después, pues no lo sé. No sé. Sé que otro ciclo olímpico no. O sea, sé que al 28 no llego. ¿Qué coña? Porque no. Pero no sé cuánto tiempo más después de París voy a estar. O sea, sí quiero... Sí, siempre digo, bueno, sí sigo disfrutando. Bueno, sí sigo contenta. Bueno, sí me sigo... Claro, ¿no? Sí. Sí, pero no. Sí, pero no. Porque sí es verdad que cuando... Es complicado, tío. Somos muy exigentes con nosotros mismos y nos castigamos un montón. Y cuando ya llegas a un nivel y estás corriendo en unas marcas... Como que si ves que empiezas a tirar un poco para atrás, dices, wow, prefiero dejarlo aquí o cómo. Exacto, sí. No quiero que me retire la pista. O sea, no me quiero... Quiero retirarme yo en buen estado de forma. No quiero retirarme arrastrándome, ¿no? Por así decirlo. Muy entre comillas. Muy entre comillas. Muy entre comillas arrastrándome. O sea, no quiero que me retire el tartán. Quiero retirarme yo porque esté en ese momento. Pero no quiero verme luchando por unas marcas que... Porque eso emocionalmente, mentalmente, psicológicamente es muy duro. Es muy duro. No quiero verme luchando por unas marcas que hace 3-4 años conseguía fácil. Es que es muy duro. Sí, yo sí digo sí, sí sigo disfrutando. Sí, sí me sigo gustando. Sí y no. Cuando ya estás en alta competición... Es difícil de gestionar. Ahora hay que ir un poco partido a partido, ¿no? Según sensaciones que vayas teniendo. Efectivamente. Exacto. Por eso digo que yo siempre... Ahora mismo mi foco es París. Es 2024. Después de París, año, dos años. No sé. Ya iré viendo en función de cómo esté. Porque has dicho que renuncias al campeonato de Europa de pista cubierta. Y todo esto vas a centrar principalmente en eso. En llegar en lo máximo a 2024. Bueno, no. A ver, Renato. Claro, antes tienes... Tenemos el campeonato de Europa de pista cubierta. Claro, de Karacha a este verano. Que, bueno, este verano tenemos varias citas súper importantes. Que el campeonato de Europa de Naciones y el campeonato del Mundo en Budapest. Renunciamos en el sentido a que, bueno, es un año súper importante para la clasificación a los juegos. Con estas dos citas que te he comentado. Y quiero empezar a preparar ya este verano. Vale. Que eso es lo fundamental. Porque es un verano largo. Claro, es un verano largo. Es un verano intenso. Es un verano súper importante de cara a París 2024. Entonces, renuncio a esa pista cubierta, a este campeonato del Mundo, de cara a eso. A intentar empezar ya con la preparación del aire libre. Es algo que, bueno, también se lo comenté a los técnicos, al equipo directivo de la Federación Española. Y me dijo que pensaban igual que yo. Que estaban totalmente de acuerdo. Y que pa'lante. Ok, pues bueno, vamos a dejar un poco este fin de semana de lado. Ya hemos comentado un poquito. Ya ha pasado lo que ha pasado. Que como hemos comentado, no está ni bien ni mal. Sino que ahora vienen nuevas cosas. Así que nos vamos a centrar en lo que ya has conseguido. Y lo que vas a conseguir. Y vamos a empezar a conocerte un poquito más. ¿Vale? Para que tanto yo como el resto de la audiencia te conozcamos un poquito más. Me comentabas que estás trabajando a nivel de fisio. ¿Cómo es compaginar ese trabajo con ser atleta? Bueno, es complicado porque es verdad que no trabajo ni media jornada. O sea, trabajaré unas 15, 16 horas a la semana de tarde. Unas 3-4 horas a la tarde. Es verdad que es complicado porque, por ejemplo, ahora que empezamos en época de volumen. Ahora que vuelvo a cargar, que voy a preparar el verano y empiezo en época de volumen. Ni en la pretemporada y tal. Empezamos con doble sesión, mañana y tarde. Es verdad que no es un entrenamiento de doblaje como tal. Sino es una sesión larga que la aparto, que la divido. Y es verdad que es complicado porque, pues eso, tengo que hacer el gym por la mañana. Llegar a mi casa, comer, prepararme y tal. Y luego ir a trabajar. Y cuando salgo de trabajar, ir a entrenar. Entonces, es complicado. Sí es verdad que me ayuda mucho porque la cabeza me ayuda a tenerla distraída. Bueno, es otra faceta de mi vida. Que también me encanta y me apasiona. Y me gusta desarrollarme por ahí. Entonces, sí es verdad que, bueno, ya hemos decidido. Ya lo hice el año pasado. Lo hice el año anterior también. Que es cortar ese trabajo, esas horas que he hecho por las tardes. Y dejo de trabajar de cara a eso, a los entrenos de verano. Bueno, a partir de marzo, paro. A mitad de marzo o así, dejo de trabajar. Y ya empiezo a entrenar. Yo creo que eso es muy interesante. Es como difícil. Porque yo entiendo que siendo también algo que, como estábamos hablando, tiene fecha de caducidad. Tienes que, por un lado, centrarte muchísimo en rendir lo máximo en tus años buenos. Pero luego, por otro lado, está la parte de que creo que es súper importante también tener esa faceta de trabajo. Esa parte de poder desarrollarte en otro punto. Sí. Y porque, claro, eres atleta, pero también, como a toda persona, le gusta poder avanzar en otras partes. Y yo creo que es fundamental tener esa parte de trabajo. Que, como tú dices, también te ayuda a nivel psicológico. Y creo que es muy interesante. Te quería preguntar un poco por la parte de cómo organizas tu día a día. Porque, por lo que entiendo y lo que veo, no estás en un centro de alto rendimiento. No, ¿no? ¿Verdad? No. Vale. No, no, no. Estoy en mi casa. Nunca he ido a un centro de alto rendimiento. Claro. Y eso, ¿por qué motivo, por un lado, no estás en un centro de alto rendimiento? Porque, por lo que estamos viendo en el podcast, la gran mayoría está en uno. Y luego, por otro lado, sí que me gustaría, pues, ya que estás en una situación más, entre comillas, normal, que es como más el resto de la gente, ¿cómo te organizas tu día a día con tu trabajo, tus comidas? ¿Cómo haces para poder llegar a todo? Bueno, pues, lo primero, no ser un centro de alto rendimiento. Porque, bueno, porque yo no quiero. Yo quiero entrenar con mi entrenador. Siempre me ha ido bien. Mi entrenador es mi tío, Luis. Y mi entrenador está aquí en Sevilla. Entonces, siempre he entrenado con él. Siempre me ha ido bien. Si las cosas van bien, ¿por qué cambiarlas? No creo que, sinceramente, no creo que fuera a irme mejor en un centro de alto rendimiento. Al final, lo que se busca, yo creo que es un entrenador. Si conectas con un entrenador y con su modo de entrenar, ahí lo tienes todo. Es una situación más complicada. Hay más facilidades en un centro de alto rendimiento, pues, también. Pero por eso vivo en mi casa, con mis padres. Porque en mi centro de alto rendimiento, mis padres, al final, bueno, claro, me hacen las labores de centro. Es verdad que, bueno, yo me hago mi comida, yo me preparo todo, ¿no? Pero, bueno, hay otras cosas que me descargo en ellos y me las quitan ellos. Vale. Inmensamente agradecida. Y, bueno, con respecto a cómo me organizo en el día a día, me levanto por la mañana, desayuno, hago mi trabajo de entrenamiento mental, mi meditación, mi preparación, mi trabajo de cabeza. Luego voy a entrenar por la mañana, desde las once y media a once, once y media, hasta las una y media, cosas así. Llego a mi casa a comer, descanso un poquito. Sobre las cuatro me voy al trabajo. Ya te digo, los días que no, cuando estoy en época de volumen y en época de máxima carga, cuando salgo del trabajo, sobre las ocho, tengo que ir otra vez a entrenar. La época que no, cuando no estoy, ya estoy en una fase de mayor calidad de cara a las competiciones, cuando salgo a las ocho, me llego a mi casa y lo que hago es la parte de recuperación. Movilidad, Juan, preso, tal. Vale. Intento sobre las diez y media a once estar en la cama, meditar y a dormir. Sería un día más así. O sea que vas prontito. Cuido muchísimo, sí, cuido muchísimo el descanso, tío. ¿Y a qué edad te levantas? Ocho, por ahí. O sea que bastante, bastante, nueve y diez horas ahí descansar. No, porque tengo muchos problemas de sueño, tengo problemas de insomnio, sí. Por eso intento irme pronto a la cama, por lo menos soltar el móvil sobre esa hora, sobre las diez y media, que ya te digo, o sea, suelto el móvil diez, diez y media, once, pero hasta que yo me duerma, me dan las dos y media, uno. Tengo bastantes problemas para dormir, muchos. Entonces, intento irme a la cama para intentar acumular más horas, pero bueno, intento, sí, las ocho horas las duermo. ¿Y qué haces durante este tiempo? Porque me imagino que es algo que te ha pasado durante bastante tiempo, el tema de la dificultad para dormir. ¿Qué has probado y qué has visto que para ti te ha funcionado más? ¿Qué estrategias has seguido para mejorar ese aspecto? Dejar el móvil a un lado, mucho antes de irme a la cama, no dejar el móvil e intentar dormir, no, dejo el móvil y me voy a la cama para hacer mis rutinas de meditación. O me pongo, pues eso, me pongo un podcast o me pongo audios para meditar y me ayuda mucho. Esas son las dos cosas que más me ha ayudado, meditar y dejar el móvil con mucho tiempo. Y luego también rutinas buenas de no tomar café a partir de X horas, tomo melatonina, el tema de la luz. ¿Y en la meditación? ¿Qué tipo de meditación haces exactamente? Sobre todo con la respiración y la conciencia corporal. Respiración y percepción corporal. Escaneo corporal es lo que más me ayuda. O sea que es guiada, es algo guiado que te dice un poco... Sí, 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 son podcast guiados, sí. Es algo que trabajo con mi psicóloga que, bueno, con mucho aspecto, pero también me ayuda al tema este de la conciliación del sueño. Y o son podcast que tiene ella o son podcast que me busco yo, que veo que me van bien por YouTube. Y juega mucho con eso, con la respiración y con escaneo corporal, con la percepción de tu cuerpo. Vale, pues mira, nos quedamos con bastantes cositas por aquí para las personas que le cuesten un poco, para que prueben diferentes estrategias y igual están no la conocen y le vienen genial. Y para conocerte un poquito más, Maribel, ¿tu comida favorita? Uf, duro eso. Es que esta pregunta siempre que me la hacen, tío, es que me gusta comer de todo. O sea, soy, para mí el placer número uno es comer y comer lo que sea. O sea, todo me gusta, tío. Me gusta el dulce, me encanta el salado, me gusta la guarrería, las comidas guarras, pero me gusta también mucho la comida sana, me gusta lo casero, me encanta un potaje, una cuchara, me gusta una pizza, es que no te puedo decir, bueno, siempre digo lo mismo, no me puedo quedar con nada porque soy, Dios, soy muy feliz cuando como lo que sea, pero creo que sin un alimento, con algo que no puedo, sin lo que no podría vivir, es con el chocolate. ¿Y qué tipo de chocolate comes así más frecuentemente? Claro, el que como es el 85% 90%, porque es el sano, ¿sabes? También te digo una cosa, antes no me gustaba nada, tío, o sea, antes era de chocolate guarro, chocolate con leche, chocolate con oreo, chocolate milka, nesle, toda esa guarrería, que ahora me encanta, me sigue gustando mucho, pero como ya me he acostumbrado, ya llevo varios años que lo que como es chocolate negro, 11 meses al año, en lo que como es chocolate negro, cuando ya me como el otro... No te mola tanto, ¿eh? Ya no me gusta y me da coraje. Eso pasa, ¿eh? Lo trabajamos muchísimo en el asesoramiento, el tema del paladar, esto pasa muchísimo, la gente no se da cuenta lo importante que es y lo que te facilita luego el hecho de tener una mejor alimentación, porque muchas personas tienen un consumo muy alto de azúcares edulcorantes y demás, y es como que tienen un paladar súper atrociado, que necesitan un sabor súper alto, artificial, para que le guste un alimento. ¿Qué pasa? Que si tienes eso, cuando te vas a comer una lechuga, un tomate, eso te sabe a rayos, y claro, ahí está la complicación, tienes que ir disminuyendo una parte y aumentando la otra, y con el cacao siempre pasa lo mismo, trabajamos mucho, porque el chocolate de alto porcentaje es un alimento que está bastante bien, yo como todos los días chocolate de 85%, todos los días, igual me como dos cuadraditos al día, lo que sea. Entonces es algo que también vamos trabajando, pasando, lo que pasa es que no puedes pasarte un porcentaje súper bajo de un mitka, que no tiene nada, que es todo azúcar, y un 30% de cacao, no puedes pasar a uno en el 90% porque te lo comes y lo escupes, básicamente. Entonces tienes que ir haciendo poco a poco la progresión. Yo empecé con 70 o así, hace ya, yo qué sé, 3, 4, 5 años, y decía, guau, ahora ya con el 85, 90, me encanta, es que me encanta, y muchas veces es mi cabeza que dice, guau, me comería, en verdad, el milka oreo está bueno, está muy bueno, es mi cabeza. Y digo, guau, un Nestlé con almendra, y cuando me lo meto en la boca digo, ya, guau, demasiado dulce, ¿no? Ya no me gusta tanto, me lo termino porque me gusta, pero es como, porque yo no puedo dejar nada, pero es como, uff, esto ya no está tan bueno, tío. Total, y eso... ¿Qué pasa con otros alimentos? Con todo, con todo, con eso, luego con un postre, o por ejemplo, un refresco, también eso pasa mucho, hay gente que es como muy adictiva al tema de los refrescos y tal, cuando mejoras mucho y luego te tomas una Coca-Cola, imagínate una Coca-Cola normal, y dices, uff, esto está muy dulce, muy dulce, y al final, bueno, es positivo, es positivo, eso es algo muy interesante de trabajar. Y vamos a pasar por otro lado. Bueno, no, comenta, comenta, comenta. Me pasa, yo por ejemplo no bebo refrescos, pero me pasa algún alimento que también creo que es súper sano, que es el yogur. O sea, yo el yogur, antes tomaba yogur natural, nunca tal, yogur natural, a veces yogur azucarado, cuando hacéis con azúcar moreno, cosas así, pero no, eso, sí. Y ya lo que tomo son yogures proteicos, el de alto índice de proteína. Es el único que tomo. Y que no sabe, bueno, no sabe. Cuando ahora me tomo un yogur corriente, un yogur natural corriente, me pasa igual, tío, es como, está muy dulce, y yo antes he hecho el de chabazúcar. O sea, es brutal el paladar, tío. Es en todo, y eso es súper importante, y es algo que no se da mucha importancia, y cuando se trabaja, luego dicen, ostras, es que ha cambiado literalmente, y lo noto muy diferente. Es súper, súper importante. Así que todas las personas que estén escuchando esto, es algo a trabajar. Si queréis, sobre todo, mejorar la alimentación, porque lo facilita todo. Sí que es verdad que es algo que tiene que ser progresivo. Igual que, por ejemplo, con el café, que hay gente que tengo en asesoramiento que toma cinco cafés al día, y le digo, oye, quizás deberías de bajarlo. Es algo súper complicado, pero que poco a poco también buscamos bajarlo, ya no solo por el tema de la cafeína, sino también el café, si lo tomas en exceso, inhibe la absorción del hierro, por ejemplo. Bueno, otras cosas que planteamos ahí, y que todo en su justa medida es interesante, pero tampoco hay que pasarnos. Claro. En todo lo que te iba a preguntar, pasamos a otro lado, al tema de si tienes algún amuleto o manía para el tema de competiciones. Pues fíjate, antes sí. Y ahora no. Ya no. Has cambiado. Antes sí. Has cambiado, Maribel. Antes era diferente. Mucho. Soy otra, tío. Antes era otra. Sí, antes sí. Antes era como, bueno, me tengo que poner estos calcetines, bueno, tengo que correr con estas braguitas, bueno, tengo que hacer esto, me tengo que tomar esto, me tengo que peinar así. Ya es como, mira, es que son tonterías. O sea, pienso que el trabajo está hecho si llevas trabajando durante un año, porque salgas a correr con una cola aquí, en vez de una cola aquí, porque salgas a correr con unos calcetines o con otros, da igual. O sea, al final pienso que eso son barreras que tú mismo te estás poniendo. O no barreras, no sería la palabra barrera, son como si ataduras que tú te estás poniendo. ¿Qué más da? Si has trabajado bien, si has entrenado bien, si has cumplido todo, vas a correr igual, vas a pasar esa prueba igual, lleves unas calcetines de Mickey o de Minnie o de Donald. Es algo a lo mejor también como para tú luego atarte a eso, no puedes decir, ay, es que no he conseguido esto, ¿por qué? Porque no he llevado los calcetines. Es que si me hubiera puesto esto, si tienes un trabajo hecho, si tienes esa confianza en ti, o sea, que yo antes era así, ya digo, mira. ¿Antes qué tenías? ¿Antes qué hacías o qué te ponías? Sí, antes era todo, o sea, antes eran unos calcetines que tengo que decir que sigo corriendo con esos calcetines, pero no porque me parecen súper cómodos ya, o sea, ya es por comodidad. Pero antes ponía unos calcetines, siempre utilizaba las mismas braguitas, siempre iba con el mismo peinado, siempre me tenía que tomar el mismo número de tazas de café, los anillos los tendría que llevar puestos, cosas así. Así que tenías cositas antes, y ahora ya has dicho, bueno. Claro, al final eso son cosas que te atan, o sea, son... ¿no? Sí, 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 a ver, es algo como que te tienes que estar fijando, que es un poco de esa la automática, porque lo llevas tiempo haciendo, pero tienes que estar fijando y luego lo que tú dices, es muy fácil como excusarte y decir la tontería, decir, oye, es que no llevaba el anillo puesto en el dedo o cualquier cosa. Claro. Sí, al final ya está, si has trabajado, ya X, vas a correr con lo que lleves. Pero yo eso también me he dado cuenta por eso, porque ha habido carreras que lo he llevado, ya de eso, que lo he llevado todo y me ha salido como una mierda, y ha habido carreras que se me había olvidado algo y me ha salido de puta madre y ha dicho, tío, déjate de tonterías que esto no son los calcetines, ¿sabes? Total, total, no, los calcetines no, no creo que... Eso es la madurez también deportiva, tío. Tal cual, no es como, bueno, no sé si conocerás, pero hay tontería como en el 2K, como un juego de baloncesto de Aplay, que en plan, te ponen unas zapatillas y te da como más tiro o historias, esto en la vida real no funciona, ¿sabes? No es así. Y te voy a decir, seguro, seguro por ahí tienes algún apodo, seguro que hay alguna persona que te llama diferente a Maribel, eso seguro, comentanos alguno por ahí. Sí, bueno, realmente lo que más me... Muy poquita gente me llama Maribel, mis amistades, mis amigas, me llaman Mari, soy la Mari de todo el mundo, Mari, Mari, Mari. Me llaman también, tenía personas también que, ya menos, pero me llamaban también Trini, de Mari Trini, tú sabes, aquí en el sur, Mari Trini, Mari Trini, Mari Trini, Trini. Y luego las amigas más cabronas también me llaman de vez en cuando retaco. ¿Retaco? ¿Cuánto mides? Sí, por lo menos, no miro tampoco, me diré un metro cincuenta y siete, una cosa así, que creo que más o menos, uno cincuenta y siete. Lo feo es que está cerca de uno seis, pero como es un uno cinco, está fácil, la broma está fácil ahí, ¿sabes? Es que es imposible, mi genética, o sea, mi madre me dirá un metro cincuenta y mi padre creo que tampoco llega al metro sesenta, entonces. Estaba complicado, ¿eh? Estaba complicado que salieras de un ochenta estaba complicado. Habría que hacérselo mirar a mi madre si yo salgo de un ochenta. te iba a decir, no quería decir mucho, pero... Y fuera de lo que es el atletismo, ¿qué hobby tienes así, de que eres friki así un poco más, entre comillas, raro, que si digas, es que esto me mola que flipas y no es tan común? Bueno, me encanta, por ejemplo, lo que más me gusta después de comer es viajar y lo que así, no sé, es raro, soy muy amante de los atardeceres, tío, me gusta, me emociono mucho con los atardeceres, vamos, te estoy... Todo el día llorando, ¿eh? Maribel llorando todo el día. Todos los días, todos los días, todos los días, una tarde se lloro, ¿no? Pero los atardeceres en la playa me flipan. Me flipas. ir detrás de un atardecer a una playa tranquila con mis cascos, me encanta en cualquier momento. Si el día es bueno, si el día es malo, si llueve, la playa lloviendo me encanta, las playas de invierno me gustan muchísimo. Entonces, pues creo que ese a lo mejor sería el hobby así más raro que tengo, si puede decirse que es raro. Sí. Cosas fuera de lo que es el deporte, lo que más te mola. Está guay. Está guay, está guay. Pues pasa... Ah, bueno, no. Quería preguntarte ahora, digo, voy a pasar a las preguntas de la audiencia, pero quiero preguntarte por uno de tus mejores destinos, ya que comentabas que te gusta viajar y ahí me flipa. Si puedes recomendar algún sitio que te haya marcado que ha sido últimamente. Bueno, creo que aquí en España y yo tiro por mi tierra, en el sur tenemos cosas preciosas, pero... Lo siento. Pero tengo que tirar más. Pareces calleja, tío, que como el chorizo de león, ¿sabes? Todo el mundo diciendo es que león, es que león. Tirando para el sur, ¿eh? Las playas de Cádiz, las playas de Cádiz, Sevilla, precioso, pero tengo que decir, este verano pasado estuve un mes en Vietnam y me flipo, o sea, es un choque cultural increíble, es un país, además los habitantes, la gente de allí es súper amable, encantadora y es precioso, o sea, es precioso, sobre todo el norte de Vietnam. Otro destino sí que me encantó fue Islandia, Islandia, me enamoré de Islandia, es precioso, tío, o sea, es un choque de pasar a, no sé, estás en el desierto, conduces 100 kilómetros, porque hice la isla entera en furgoneta, conduces 100 kilómetros y de repente estás en unos fiordos de arena negra, acantilados brutales, conduces 100 kilómetros, estás en un bosque, es como un choque, es muy bonito, y este verano me voy a Australia, me voy tres semanas a Australia, o sea, yo tengo una amiga que una vez al año lo decimos, un destino, o sea, una vez al año un destino extraño, una vez al año un destino extraño, y dijimos eso, pues este verano nos hemos cogido ya billetes para, pues igual, hacer la costa este en furgoneta de Australia, así que ya te contaré. Estás dando una envidia malísima, o sea, o sea, fatal, eh, yo sí que, sí que es verdad que, la verdad es que, me da ganas de, de no sé, cogerte una cuella o algo, ¿sabes? Al final para mí es lo más importante, o sea, mis dos placeres, mis dos cosas, es eso, viajar, conocer sitios raros, tío, y comer. Ahí me flipo mucho y tengo muchas ganas de hacer viajes así como fuera de Europa, como totalmente culturas, totalmente diferentes, si tienes hecho que culturas, tengo muchas ganas, que voy a salir justo ahora, que me voy a ir a Nueva York en marzo, que ya me están diciendo que me voy a gastar la mayor pasta de que flipas, me dice, otro día conocí justo ayer un chico jugando en unas canchas de básquet que era de Los Ángeles, y me dice, una cerveza, 15 dólares, y yo, ah, risas. Y bueno, pues, ya veremos a ver qué tal, pero sí que tengo muchísimas ganas de, como tú dices, Vietnam, Australia, cosas así, la verdad es que me apetece muchísimo, y a ver si poco a poco puedo ir haciendo cosas. Mira, Vietnam es todo lo contrario, o sea, yo me acuerdo, en Vietnam comíamos dos, por tres euros. Ya, total, sabes, qué guapo. Pues, ya te lo digo, apuntado queda, y esperemos que no tarde mucho en ir. Y pasamos a las preguntas de la audiencia, que aquí tenemos dos, mira, por ejemplo, dice, arroba clara.m.b, barra baja 16, dice, ¿cómo consigues prepararte para hacer una salida explosiva? Esto me flipó, porque os vi el sábado, que cuando aprovechabais como el disparo de los 60 de los chicos, como para, como que hacéis ahí práctica de como que estáis con los ojos cerrados y como que os movéis, me hizo muchísima gracia, como, aparte de esto, ¿cómo preparas que tú dijiste que era como algo que te queda ahora pendiente para trabajar de cara a Paris 2024? ¿Cómo sueles practicar esta parte? Claro, una cosa es la velocidad de la reacción, yo eso, por ejemplo, el tiempo que tú tardas desde que suena el disparo hasta que te mueves, eso es una cosa, ¿no? Eso lo trabajo mucho, hay aplicaciones en el móvil, hay juegos, ¿no? Para trabajar la velocidad de reacción, pues ante un, yo tengo una aplicación en el móvil que ante un sonido registra el tiempo que tardas en hacer un movimiento y te lo refleja, entonces tú lo que tienes que ir es trabajando, ¿no? Esa velocidad, eso es una parte y luego otra parte es, pues eso, la fuerza que tú imprimes en los primeros metros o en el taco que te permite acelerar luego el recho y eso se trabaja con, bueno, en el gimnasio, ejercicios de multisaltos, ejercicios de biometría, ejercicios de fuerza aplicada luego a eso. ¿Por ejemplo, algunos que puedas comentar? Por ejemplo, en el gym, pues en el gym el trabajo de sentadilla completa es muy bueno luego para el trabajo de, para el trabajo de fuerza y explosividad, el trabajo de eso, el trabajo de multisaltos, el trabajo todo de pies juntos es buenísimo, el trabajo de salto con vallas o diferentes alturas, eso también trabaja mucho la fuerza, la explosividad, la aceleración, trabajos de cargadas, trabajos de arrancadas en el gym, todo eso, va camino, va enfocado, luego eso, el trabajo de la técnica en el taco, trabajo de arrastres, un carrito, corres con un carrito de arrastre, eso también va súper importante, es súper importante para esta primera fase. Pues ahí tenemos bastantes ejercicios para practicar, yo me voy a poner a practicar, wey, oye, pero que la aplicación del móvil, la que te he contado de la velocidad de radio, es súper interesante, que eso se lo pongo yo, con mi madre lo hago, porque al final también es mantener la cabeza, o sea, que para la población normal, mantener tus reflejos activos. Pero como te graba la aplicación o cómo es exactamente? Claro, o sea, es una aplicación en el móvil que lo que hace es registrar tu movimiento, entonces, da una orden, dice, a sus puestos, listos, ya, y cuando suena el ya, por ejemplo, esa es la orden que yo le tengo puesta, ¿vale? Cuando suena el ya, tú mueves el teléfono, mueves el teléfono, registra el tiempo, claro, mueves el teléfono o tocas la pantalla del teléfono, entonces, registras el tiempo desde que tú escuchas la orden hasta que ejecutas, entonces, es algo que también, eso es el trabajo de reflejo también, que se puede aplicar en el día a día, ¿sabes? Que es súper interesante, no solo para nosotros, que yo se lo pongo a mi madre, vaya, y estamos súper bien, por lo menos, sí, 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 la genética está ahí, ¿sabes? Pato. Y pasamos a la segunda que justo mi pareja me estaba comentando el otro día y me lo puso por Instagram, pero digo, bueno, sin más, ya se lo pregunto yo de tu parte, que me preguntó, o sea, me dijo que te preguntara cómo afecta el ciclo menstrual de cara a las competiciones, porque claro, imagino que tiene que ser, entre comillas, y no tan, entre comillas, un fastidio si te toca justo cuando tienes competiciones, entonces, un poco como, cómo lo hacéis para que afecte lo mínimo posible, no sé si utilizas píldoras y cómo lo vas a hacer. Yo, a ver, a nivel hormonal, de niveles de esos, estrógenos, testosterona, no te lo puedo decir científicamente, o sea, eso está estudiado, pero yo no lo sé, yo sí te puedo hablar de cómo yo me siento en mis síntomas, ¿sabes? Si es verdad que es los días de antes que te viene, ¿no? Es como que es verdad que sabes que te va a venir porque te cambia el humor, estás más sensible, triste, tal, no sé qué, ahí bueno, quizás no afecte tanto como afecta luego cuando estás en esos momentos que estás con la regla, ¿no? Que estás hinchada, te duele la barriga, tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Yo en mi caso tomo la píldora, entonces sí es verdad que intento cuadrarme, esto todo ha hablado con mi ginecóloga, intento cuadrar siempre la toma, unir pastillas, o sea, unir semanas de toma de pastillas para que no, al final, no me cuadren esos campeonatos importantes. Vale, porque eso es lo que tenía duda, que no sabía si se podía hacer, obviamente, con un profesional. Yo digo, imagino que en la alta competición hay algo así. Entonces sí que podéis como un poco mover el ciclo. Sí, y además yo tengo ovario, no tengo el síndrome de ovario poliquístico, pero sí tengo algún ovario con quiste y entonces hay reglas que me duelen mucho. Entonces mi ginecóloga me lo dijo, Maribel, cuando tú tienes un síndrome de ovario poliquístico, lo que se recomienda también es unir semanas de pastillas, o sea, la píldora, tú la tomas tres semanas y descansas una, pues se recomienda unir y que no te venga esa semana de descanso, no unir, cajas y no te venga esa semana de descanso. Entonces ella me lo dijo y que sin problema, que el controlado, siempre he consultado con ella, que esas semanas que me lo planifique y que las semanas que tengas más importantes de máxima competición, pues eso, un campeonato de Europa, un campeonato de España, unos Juegos Olímpicos que no quieras echar, pues cuadralo con tiempo y lo que hago es que uno esas semanas de pastillas. Vale, desde aquí obviamente cualquier persona que esté escuchando esto que 100% vaya consultado con un profesional con un ginecólogo, por Dios, que esto es algo que no es para... Claro, que esto no es para una tontería, así que todo esto no es coger y hacerlo porque si ya está, sino ir y conectarlo y también esto también estamos hablando del máximo rendimiento de atletismo y no para cualquier persona. Pero con el asesoramiento, efectivamente, que todo tiene su efecto bueno, o sea, sus cosas positivas y sus cosas malas que no se puede hacer a la torera y eso que siempre hay que consultar con un profesional y tener detrás a alguien que te asesore. 100%, 100%, lo dejamos ahí claro por si acaso y vamos a pasar un poco al apartado más de nutrición y deporte que estamos comentando cosas, pero coméntanos un día en tu dieta, por ejemplo, bueno, el sábado no sé si puedes comentar un poco lo que hiciste durante todo el día y un día así más normal, qué sueles hacer, qué sueles comer en cada una de las comidas, cuántas comidas haces, cómo te organizas, un poquito. Vale. Bueno, yo tengo un nutri conmigo, creo que esto siempre se lo digo a todos mis pacientes, para mí toda persona, sea deportista de alto nivel o sea una persona de calle normal, tendría que tener a su lado siempre la figura de un nutricionista, de un fisio, de un psicólogo, creo que son tres pilares fundamentales, te tienen que cuidar la cabeza, el cuerpo y enseñarte a comer porque somos lo que comemos, creo que es súper importante, entonces yo llevo muchísimos años con mi nutricionista, bueno, tuve uno, ahora tengo otro, entonces yo toda la alimentación, la tengo regida por él, creo que no solo por sacar mi máximo rendimiento sino por mi salud, ya te digo, somos los ladrillos que nos ponemos vienen de lo que nos comemos, entonces creo que es súper importante y por ejemplo un día de competición empiezo con la recarga de hidratos desde por la noche, intento comer mucho hidrato simple, o sea patata, pasta, arroz, acompañado de proteína, eso la noche de antes, el día de la competición el sábado por la mañana por ejemplo lo que comí Maribel, ah, me comí el, comí pan, con el hidrato, pan blanco con proteína, con jamón, las cantidades, si es verdad que yo tengo las cantidades pesadas en mi casa las peso, pero porque tengo una báscula, allí no, lo que pasa que ya es verdad que llevo muchos años pesando, entonces lo mismo más o menos está trabajado, sí, luego a la hora de comer fue igual, hidrato simple, pasta, fue arroz, fue arroz con pollo, luego entre carrera me comí un poco de, me comí un plátano y ya por la noche fue comida libre porque acabé la competición, si es verdad que acabé súper tarde, iba camino de mi casa, nos poníamos en una gasolinera y lo que me comí fue un bocadillo de queso, no, no disfruté, que me encanta el queso pero joder, acabas de competir y lo que quieres pegar tu homenaje fue un bocadillo de queso y ya está, tristísimo, y bueno, un día normal, pues ya te digo, me lo, o sea, lo tengo todo cuadrado con mi nutricionista, por ejemplo, hoy lunes, tengo, tengo las cantidades, me las sé de memoria, bueno, en época de, te hablo de lunes, no puedo competir este fin de semana porque no lo hemos modificado todavía, pero bueno, tendría 60 gramos de pan con 50 de embutido, jamón, embutido es el jamón, luego después del entreno tengo un batido de proteínas, batido proteico, 30 gramos de proteína con 60 de muelda y agua, para comer tengo un guiso de guiso de arroz, 100 gramos de arroz y 15 de pollo, me hago unos arroces buenísimos, y luego por la noche una pieza de fruta, un plátano mediano y luego por la noche tengo fajitas con 300 gramos de pollo, fajitas del mercado. ¿Y tema de verduras? Lo que quiera, libre, o sea, sí, 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 si me quieres hacer una ensalada antes y comérmelas, para adelante, por ejemplo, las fajitas pues le echo cebolla, lechuga, tomate, zanahoria, si quiero, para adelante. Sí, que en comidas principales, en comida y cena siempre sueles incluir, ¿no? ¿O cómo? Sí, 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 siempre meto una ensalada, no, a ver, sobre todo por la mañana, la comida, la cena, sí, meto ensalada o cremas de verduras que me encantan. Vale, y de cara a competición, has comentado que sí que haces una pequeña carta, el día de antes, como son 24 horas, la cena de antes y el mismo día, o como lo planteáis. La recarga, la recarga me la pone la cena, en la cena antes de competir, ya me mete como más hidrato, sí. La cena y el mismo día siguiente, o sea... Sí, sí, o sea, la cena y la comida de la competición. Vale, vale. Que sí que es verdad que... Si a lo mejor compito por la mañana, en vez de por la tarde, lo que hago es comida y cena del día anterior. Claro. Si compito por la noche, lo que hago es cena, comida y comida. Claro, un par de comidas, al menos antes sí, que son muy interesantes porque sí que es verdad que tus competiciones son muy explosivas y no son tan dependientes del glucógeno, pero siempre es interesante estar, pues, por lo menos no estar en déficit calórico, asegurarte de estar en un pequeño superávit y de estar con la máxima energía para rendir al máximo nivel. Me están llamando por aquí, me vamos a colgar. Y nada, eso muy voy para saber cómo lo planteabas. Y te quería preguntar un poco a nivel de composición corporal, cómo varía tu composición corporal durante el año y si varía, cómo lo sueles medir. Sí, yo me veo con él una vez al mes y lo que me hace son, bueno, la típica tanita, la vasculita y estudio de antropometría. Entonces, por ejemplo, al principio del año, o sea, me mide las áreas musculares, áreas corporales, a primeros de año, lo tengo todo ahí, al primeros de año estaba en un 12,4 de... porcentaje de masa grasa. Se me lo hace con dos sistemas de antropometría, con dos técnicas, Wiggle, no sé qué. ¿Vale? Sí, estaba eso, pues por un 12,4 y justo antes del Campeonato de España estaba en un 9,3. Eso te iba a decir. 9,3 o 9,4. Digo, yo el sábado no te lo vi en... No, 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 o sea, eso fue de octubre de septiembre, primero de octubre estaba en un 12,4... Con 12,4 y un 9,3. Hostia, para mujeres sí que me parece como un poco bajo, sí que me parece un poco bajo porque si fueran hombres sí que tal, pero es verdad que me resultaba como bastante bajo. O sea, ya te digo, hay como dos, tú sabes, hay dos días para hacer la antropometría en uno de los... en una de... No sé. Sí, hay diferentes fórmulas. Y luego con la tanita... Y con la tanita y te sale eso. Con la tanita estoy en un... No me acuerdo en octubre en cuánto estaba, pero con la tanita antes del Campeonato de España creo que estaba en un 18,9. Ah, vale, vale. Ah, no, claro, tú dirás, por un lado, ya decía yo, por un lado será como el sumatorio de pliegues, imagino, no el porcentaje de grasa sino el sumatorio de pliegues y luego por otro lado de la tanita sí que sale el porcentaje de grasa. No, 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 no. Yo te digo, tanita, porcentaje... No, porque también me hace sumatorio de pliegues. Sumatorio de pliegues es que como estoy con el móvil no te puedo sacar el documento, tío, si no te lo sacaba. No te preocupes. Me da igual, vaya. O sea, una cosa es que yo me monto en la tanita y me sale la tanita. Área muscular, no sé qué, lo típico, ¿no? Vale, en esa me salía antes del Campo de España creo que fue un 18.9, un 19.0, un 18... No me acuerdo por ahí porque es verdad que yo la tanita no le echamos mucha cuenta. Y luego está la antropometría con los pliegues. Te van cogiendo el pliegue supra cristal, el pliegue del bice, el pliegue del trice, el pliegue de no sé qué. Esa, que hay como dos fórmulas para hacerla sumando no sé cuántos pliegues por aquí. O sea, una de un autor y otra de otro autor, un autor por unos pliegues, otro autor por otros pliegues, pues en ese me salía un 9.3, un 9.4, un 9.5, una cosa así. Que sí que es verdad que... Antes del Campo de España. Claro, sí que es verdad que eso, sí que me... Ese dato sí que me resulta un poco excesivamente bajo porque me refiero como para, digamos, en hombres, digamos que estar bastante, bastante rajado, un 8 o 10% es estar bastante, bastante rajado y en mujeres suele ser como mínimo 5, 10% o más y estás en el mismo... se te ve igual, ¿sabes? Entonces como que me resulta un poco eso, pero bueno, son los datos que te salieron y era para saber un poco cómo tú lo mides y tu experiencia. Y por último, te quería preguntar por la parte mental. Nos has comentado que haces algo de meditación, pero a nivel de competición y demás, ¿cómo las preparas? ¿Cómo has preparado, por ejemplo, el Campeonato de España previamente a las competiciones? ¿Haces algo en concreto? ¿Te pones música? ¿Visualizas? ¿Cómo lo haces? Bueno, al final, es algo que llevo, trabajo todos los días en mi casa, es como yo le digo, y como lo hablo con mi psicóloga, es mi entrenamiento mental, porque hacerlo antes de un campeonato únicamente, eso no sirve para nada. Es un trabajo que hago todos los días de visualización de las competiciones, visualización del... Bueno, si estamos en semana de competición, visualizo la competición, si estoy en semana de no competición, sino bueno, en entrenamientos y tal, no en épocas de competición, sino en época de volumen, lo que hago son visualizaciones de los entrenamientos, hago mucho trabajo también, pues eso de... para trabajar mi atención, mi foco, me edito, el día de la competición sí es verdad que tengo muy asociado, que eso también lo trabajo en casa, ¿no? El tema de mantras a cada fase de mi competición, pues si estoy en zona de calentamiento, haciendo mi calentamiento, siempre hay una fase mantra o un conjunto de frases mantra que me repito una y otra vez y que siempre también asocio a un tipo de gesto. En la parte de cámara de llamada siempre igual hay una frase que me acompaña siempre, pum, 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 un mantra que me repito y también asocio un gesto, al final eso lo hacen todos los deportistas, si tú ves a Nadal, cuando cambia la botella cuatro veces de posición o se saca los cartoncillos del culo, eso no es, o sea, eso lo haces siete mil veces en un partido, eso no es cosa de azar, o sea, eso está todo estudiado y cuadrado, al final lo sistematizas mucho, pues es lo mismo, ¿no? La forma en la que yo tengo de mantener el foco en mí, una cosa que siempre me dice mi psicóloga, tengo que imaginármelo, al final una competición, un entrenamiento es como una obra de teatro y yo soy el protagonista porque lo único que importa en eso es lo que yo puedo hacer en una competición, en un entreno, lo único que yo puedo controlar es lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo pensar, entonces como una obra de teatro y yo soy el protagonista y el foco tiene que estar siempre en mí, siempre enfocándome a mí, esas luces, ese foco no se me puede ir a una grada, a un compañero, no se me puede ir al frío, al calor, a la luz, al sol, no, el foco tiene que estar siempre apuntándome a mí y para que ese foco esté en mí, pues lo que ayudo, me ayudo con ese tipo de ejercicios, con esos mantras asociado siempre a una fase o asociado a un gesto en mi calentamiento, en cámara de llamada, cuando salgo, cuando hago una salida de prueba, todo, y eso lo hago no solo en competición, sino con los entrenos. Como todo, hay que practicarlo y sistematizarlo y para sistematizarlo hay que repetirlo, repetirlo y repetirlo. Pues muy guay, cogemos ahí más cositas y la única cosa que se me ha olvidado preguntarte antes de pasar al resto de las partes del podcast, la suplementación. ¿Qué suplementación has comentado? Melatonina, proteína en polvo, ¿hay alguna cosita más por ahí? Sí, tomo creatina, betalanina, cafeína, no tomo café, intento nunca tomar café, solo tomar café en X competición, o sea, o en competición, o en X entrenamientos que sé que son importantes o todo es importante pero que necesito más atención. Entonces tomo eso, betalanina, proteína, la cafeína cuando no tomo café, creatina, y poco más, ¿no? Y ya está. Ah, una suplementación, un complejo un de hecho alimenticio, no me acuerdo cómo se llama, para el tema de la regla, como así, como un... Sí, es como un probiótico o algo así, es que no me sé el nombre. Vale, si utilizas también algo también para que cuando el ciclo me está al y demás que lo lleves lo mejor posible, no te afecte el rendimiento. sí. Vale, es genial, pues mira, pasamos ya a las últimas partes, pasamos a la pregunta incómodo, que no sé si conoces cómo es, pero digamos que la persona anterior, que fue María Laborda, te hizo la pregunta a ti sin saber qué eras tú, una pregunta incómoda, y tú harás una pregunta incómoda al siguiente entrevistado o entrevistada sin saber quién es. Y María te preguntó, que esto es muy curioso porque lo habíamos estado comentando todo el rato, que ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Justo te preguntó esto sin saber qué eras tú y es algo muy curioso porque has comentado que... Ayer, ayer lloré como si fuera como si viera Titanic, ayer le eché todo, ayer. Sí, sí, que justo digo qué curioso que preguntara eso y bueno, imagino por eso, por todas las sensaciones del fin de semana, tu manera también de soltar es hacerlo así y imagino que obviamente te ayuda en el hecho de no aguantar ni mucho menos y poder soltar, ¿no? Al final quedarte... Es una cosa que me gusta mucho, que lo he hablado mucho con mi psicóloga, al final eso, la ira, la rabia, el llanto, la pena, la tristeza, no son malas emociones, son simplemente emociones, no hay emociones buenas, no hay emociones malas, hay emociones y hay que pasarlas, hay que echarlas, hay que soltarlas, hay que sentirlas, hay que experimentarlas, quedarte con ellas ahí dentro no sirven para nada, si tienes que llorar, lloras, si tienes que gritar, grita, son expresiones de una emoción, como puede ser eso, la pena, o la ira, o la tristeza, que no es mejor que la alegría, o la... No, son emociones, hay que sufrirlas y se pasan y ya está. Entonces, si quieres llorar, llora, si quieres gritar, grita, ¿qué más da? Si luego va a hacer que eso te sientas mejor, pues ya está. Qué guay, me parece un mensaje súper positivo, se nota que llevas tiempo trabajando a nivel psicológico y todo eso y creo que es súper importante porque igual te podría estar frustrando muchísimo el decir, es que estoy llorando, como si fuera algo negativo, es que siempre lloro, no sé qué, cuando es exactamente lo que tú dices, pues además si te libera y es algo que es tuyo y te sientes así y lo haces así y te sientes mejor y ya está, como tú dices, es una emoción y además ¿qué más te da? O sea, claro, es que siempre estoy llorando, es que la gente me va a ver llorando, bueno, pero es que lo que la gente vea, lo que la gente piense, lo que la gente, a ti te tiene que dar, te da igual, o sea, si a ti llorar te hace estar bien luego y te hace sentirte bien, llora, ¿qué más da? Lo que piense, bueno, tú no lo puedes controlar, no puedes estar en la cabeza de la gente, tienes que pensar en tu cabeza, ¿sabes? Y si a tu cabeza le viene bien soltar esa emoción de esa forma, para adelante. Totalmente. Estoy feliz así, ¿sabes? Totalmente. Y mira, con esto, algo tan bonito, vamos a pasar a algo, bueno, quizás algo menos bonito, que es que preguntes, o sea, que hagas tu pregunta incómoda al siguiente entrevistado sin saber quién va a ser, un poco la pregunta que quizás a ti no te gustaría que te hicieran, algo así. Vale. Puede ser cualquier cosa, o sea, de ámbito deportivo o no, o como sea, de la vida. ¿Qué cambiarías, qué cambiarías de ti ahora mismo? Vale, me parece... ¿Qué cambiarías de tu persona ahora mismo? A nivel, ¿qué no te gusta de ti lo cambiarías? Vale, me parece una buena pregunta, se la veremos a la siguiente persona. A ver quién es, voy a estar ahora ahí. Ahora ya, perfecto, porque bueno, tanto las personas que lo escuchan como tú vas a estar ahí pendiente a ver el siguiente episodio quién es y cómo contestarías más. Para eso, para eso. Me parece, me parece una pregunta súper complicada, ¿sabes? Porque creo que tienes que analizarte mucho. Ya, sí, la verdad es que sí. Buen análisis introspectivo para saber qué cambiarías de tu persona que no te gusta, que te crees que te lastra, que no te hace ser mejor, ¿sabes? O sea, me parece como, uff, no todo el mundo se analiza tanto. Claro, tal cual, es un buen ejercicio. Imagino que eso tú alguna vez ya lo has hecho previamente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pues mira, pasamos a la parte de qué prefieres, que son cinco preguntas, de una aplicación que yo me he descargado. Mira, justo le estaba dando que hay una parte que es como adulto, que imagino que serán todo el rato preguntas un tanto complicadas y es como de pago, obviamente no voy a pagar por eso. Yo juego a eso. Tío, un juego a este juego, ¿qué preferirías? Me encanta ese juego, lo hacemos mucho en concentraciones. Pues lo hacemos, hacemos cinco preguntas, una aplicación, aquí lo que salga y te pregunto cinco y a ver qué contestas. Mira, dice, que todo lo que comas sepa a moco o tener un solo ojo. Tener un solo ojo. Tener un solo ojo o que todo, a ti te gusta mucho toda la comida. es un poco... Me encanta comer, tío, toda mi vida, que toda la comida subiera a moco, si yo vivo para comer, o sea, si para mí es un placer más grande que hay comer, tener un solo ojo. Pero tener un solo ojo, tener un solo ojo. Estaría guapo que fuera un solo ojo, pero que estuvieras como en el medio, ¿sabes? En vez de rollo tensión, ¿sabes? En vez de... Como Hércules. Sí, tal cual. Sí, sí, tú veías en la película de Hércules que salía uno de... Hércules me flipa. De hecho, de pequeño tenía un muñequito de Hércules y era como mi esto favorito, ¿sabes? Mira, pasamos a la siguiente. Dice... Vale. Joder, va todo de comida. Ostras, es que esto es flipante. Parece que me escucha la aplicación. Dice, no volver a comer dulces o no volver a comer chocolate. que es un poco un sinsentido porque el chocolate en principio también es como dulce, pero... Es dulce. Pero es como solo chocolate o quitar el resto de dulces. Quitarías el resto de dulces. Solo chocolate. Eso, quitaría el resto de dulces y me quedaría solo con el chocolate. Ostras, la maldita aplicación tengo que haber... Tengo que haber compartido como el micro y me está escuchando, tío. Y ya tiene que fuerte. Dice, ser tu mascota por un día o que tu mascota sea humana por un día. ser mi mascota por un día. Siempre lo he pensado. Digo, tío, me encantaría saber qué piensa mi perra. Yo soy muy porculera como mi perra. Estoy todo el día en lo alto de mi perra y me encantaría saber qué piensa mi perra cada vez que yo estoy encima de ella. Y de verdad, ¡ay, ay, ay! Además, como un bebé, ¿sabes? La trato como un bebé, como... Siempre he pensado, digo, tío, ¿qué pensarás de mí? ¿Pensarás que soy gilipollas cada vez que estoy en lo alto de ella? Es lo de ser mi perra por un día. Ahora nos quedamos con esa. Dice, ¿no poder hablar o no poder caminar? ¿El qué? Uf, creo que no poder caminar porque hablo un montón, hablo por los codos. ¿No poder caminar? No poder... Vale, complicado, ¿eh? Sí, que me lleve, pero ¿puedo correr? Uf, eso es un poco trampa, ¿eh? Si no puedes caminar, no puedes correr. Vale, no venga, entonces no poder hablar. Claro, a mí me ha parecido raro, digo, si no, digo, no vas a poder correr, pero bueno, también, si te... No, hablar ya vemos que te mola, eso ya también lo vemos, así que... No, pero venga, no poder hablar, me callo, me comunico por otro vía. Ya tienes que aprender de signos o algo. Y por último, arrastrarte por un pozo de arañas o nadar en una piscina de serpientes. Nadar por una piscina de serpientes. Yo de chica tenía serpientes en mi casa, así que tampoco... ¿Ah, sí? Sí, tenía serpientes. Mi madre es que le encanta todo tipo de bicho y animal, le encanta. Y he tenido varias serpientes en mi casa. Sí, tenía una acuática y teníamos también que se comían ratones y teníamos ratones. Sí, 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 sí. Era una pasada, tío, era una puta pasada, era una puta pasada. Y la que tenía ratones, la que se comía ratones, era una locura. Teníamos ratones congeladitos, o sea, chiquititos en el congelador. Era una locura. Y bueno, y la que nadaba, la acuática, la teníamos en un rectario y teníamos una piscina para la serpiente. Y verla, eso era una locura, era chulísimo. Y luego ver la muda de la serpiente, una locura. Entonces, o sea, prefiero nadar con serpientes. ¿Y tienes ahora, aparte de la perra, alguna cosa por ahí también? ¿Animales? ¿Otros? No, no tengo. He tenido iguanas, he tenido serpientes, he tenido ardillas, he tenido... Sí, 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 mi madre, mi madre, mi madre que le encantan los animales. Ardillas he tenido varias. He tenido lagartos, gecos, bueno, ahora tengo un acuario, tengo un acuario inmenso de agua salada de 500 litros abajo en la cocina, que a mi madre le flipa con corales y todo. Sí, sí, sí. Qué moguida, tío, no esperaba para nada. Sí, sí, Fran de la jungla, tío. Mi madre es Fran de la jungla, mi madre, bueno, mata las cucarachas porque yo me pongo histérica, porque yo una cucaracha y me pongo histérica, sino mi madre no las mataba, ni cucarachas, ni arañas, no, no, mi madre es Fran de la jungla, las plantas le flipan, tengo mil plantas ahí, tengo un selvaria ahí. Qué chulo. Sí, 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 sí. Pasamos si quieres al ranking de pulsaciones en reposo, a ver si... Vale. No han sido muy complicadas. Bueno, no me he parado, no me he parado de mover, a ver, a ver si soy capaz de coger esto, eh, a ver, pues, esperate que lo tengo que buscar. Aquí el reto, a ver, ¿dónde tengo a Yael? Digo, ¿dónde la tengo? A 67. A ver qué tesoro tiene, ahí, reto entre sprinters, que... Ahí, vamos a ver dónde están. Aumentar la competitividad entre vosotras y que no digas, es que es mi bebé, tal, hay a muerte, tienes que ganar, hay a muerte. Cuchillo. Entre los dos. Saca el cuchillo. A cada uno un mensaje, Yael, a por ella, Maribel, tú a por ella. Así todo el rato. Eso es lo que quiere la gente, la gente le encanta el cuchillo fuera, tío. A ver, a ver qué... Temporizador, hora, alarma, tío, qué mala soy con el reloj. Sé que lo tiene, porque lo he visto varias veces, pero como no uso mucho el reloj... A ver si lo encuentro, si no, pues bueno, tampoco... Espérate, hombre, yo quiero ver mis pulsas. A lo mejor... Ah, porque a lo mejor me saldrá la aplicación del móvil en vez de en el reloj. Ni idea. se nota que yo no hago kilómetros con esto, ¿eh? No, no. Tienes muy... Que yo no tengo... No, No, si no te sale... No te sale... No te sale... No te sale... Fuerza... Si te pondrá mis movidas, pulsación que tiene que estar, ¿no? ¿O qué? Salud. ¿Puede ser ahí en salud? ¿Puede ser? Ah, pulsa echar para medir durante dos minutos. Dale, pues si quieres vamos a ir comentando otras cosas y nos dices cuando eso. Le he dado. Vale. Le he dado. A ver qué me sale. Ah, bueno, mira, y queríamos empezar el ranking de tiempo de uso que tú me has comentado antes, tiempo de uso del móvil. Esto es un ranking que queremos comenzar ahora y me has dicho que sabías un poco lo que... Porque te sale como a principio de semana me has dicho que te sale como notificación y cuánto más dice bien. 6 horas y media me daba. 6 horas y media. 6 horas y 30. Madre, bien, empezamos contigo por aquí que es algo que creo que es bastante interesante. Así como el ranking así curioso un poco diferente para no repetir cosas. Así que empezamos contigo. Vamos a ver si eres de las que está alto o bajo o cómo está el resto de deportistas. Yo creo que alto, o sea, yo uso muchísimo el teléfono para todo, tío. Yo también estoy por ahí. Desgraciadamente intento bajarlo pero también estoy por ahí más o menos. Vale, y entonces ya es ¿a quién te gustaría retar del podcast? ¿Alguien? algún deportista que tengas en tus contactos del móvil, que tengas ahí confianza y que la retes para que venga para que venga el podcast. Vale, creo que lo voy a pasar muy bien con mi compi y con Sonia Molina. Vale, pues la tenemos ahí, hablaremos para ver cómo lo podemos organizar y hablar con ella. y ahora ya por último a ver si te puedo contestar a las preguntas de nutrición que tienes ahí preparadas y no sé si tienes alguna personal. Coméntame y a ver si sé contestar a lo que tienes planteado. Vale, a ver, quiero que me digas cuáles tres hábitos que tú crees que son peores en la población en general, tres hábitos alimentarios, nutricionales que creas que sean peores en la población en general y que si los cambiaran mejorarían mucho su salud. Vale, vale, empezamos por un lado por quizás solo nutrición, ¿no? Solo alimentarios. Sí. Vale, en primer lugar el tema del paladar que justo lo estábamos hablando antes que la gran mayoría de personas tiene el paladar totalmente atrociado porque a nivel tiene consume con alta frecuencia ciertos alimentos artificiales que están potenciados, obviamente se hace arede para que el sabor sea más potente de lo natural y digamos por un lado sea medio adictivo y te guste más y lo compres más entonces eso hace que luego el resto de alimentos verduras, frutas y alimentos que tengan un sabor más bajo porque no está potenciado sea más complicado de consumir entonces ahí es algo a mejorar como he comentado pues ir poco a poco reduciendo esa cantidad de lucro antes o potenciadores del sabor y demás para que sea mucho más fácil llevar una correcta alimentación. La segunda es algo que ya comenté en el podcast que es un poco la frecuencia de consumo de tres principales o bueno sobre todo hay gente que consume muy poca verdura y fruta que es como lo básico de la alimentación que debería ser y hay mucha gente que igual lo consume eso es algo que tiene que consumir 100% diario tanto verdura como fruta hay gente que le cuesta y luego sobre todo legumbres y pescado es lo que más suele costar a la gente y lo que más lo tiene como de lado y consume menos y también pues tanto para abrir proteína con la parte del pescado como por el tema de las legumbres que obviamente es un alimento tanto muy saciante como que aporta muchos nutrientes pues me quedaría con eso de aumentar eso y luego también pues de tercero me quedaría o bien que hay mucho consumo de carne no se vería a nivel de proteínas o bien con el tema del café que también lo comentábamos que hay mucha gente que consume mucha cantidad de café y tampoco lo veo interesante por lo que he comentado tanto por un lado por el tema de ser dependiente de la cafeína y tener que tomar café para realizar cualquier acción como por otro lado también el hecho de que el café tiene polifenoles que inhiben la absorción por ejemplo del hierro que por ejemplo también en deportes de resistencia es muy fácil tener defidencia por tema de impacto y demás entonces pues irse a 4 o 5 cafés al día no es interesante que lo mismo de siempre con un equilibrio 2 maximísimo 3 cafés al día que ya me parece bastante pues vale pero más de ahí me parece algo que se sale del equilibrio y que habría que regular bien vale eh suplementación con mayor validez o sea crees no suplementación con mayor validez científica ¿en dónde? ¿en dónde a qué te refieres? o sea en el deporte ¿para qué objetivo? suplementos con mayor por ejemplo para la fuerza vale a ver los que están como estipulados porque digamos que hay como un protocolo un rango de evidencias de los suplementos que hay evidencia tipo A evidencia tipo B evidencia tipo A son los suplementos que también están más estudiados que con protocolos se sabe que realmente sí que hay evidencia porque hay bastante estudios que demuestran que puede mejorar por ejemplo si nos centramos en el rendimiento está a ver si no se me olvidan pero está la cafeína está la creatina está la betalanina está nitratos está a ver si me acuerdo esos están y luego está se me olvida tío alguno pero esos cuatro o esos cinco que he comentado esos cuatro son los de mayor validez sí a nivel de rendimiento deportivo sí a nivel de rendimiento a nivel de rendimiento luego dentro de esa evidencia no tanto rendimiento sino que se llaman es que hay como grupos luego está el grupo de alimentos deportivos que está la parte de proteína en polvo hidrato de carbono en polvo electrolitos toda esa parte también barritas geles todas esa parte y luego abajo también hay minerales creo que es el calcio está la vitamina D probióticos y alguna cosa más esos son los suplementos de evidencia para obviamente cuando sean interesantes utilizar cuando se utilizan correctamente para la persona indicada con el protocolo adecuado puede mejorar el rendimiento entonces que también no por sí por tomar ese suplemento vas a mejorar sino hay que ver en qué rango por ejemplo lo que tú comentabas no es lo mismo por ejemplo la betadalina digamos que es un suplemento que es más eficiente para cuando son acciones de alrededor de un minuto tienes que llegar por lo menos a que sea un minuto de intensidad por ejemplo ahí puede ser interesante más para un 400 800 y demás que para un super sprinter o por ejemplo lo mismo con la creatina la creatina es interesante más para el tema de entrenamiento de fuerza para un sprinter máxima explosividad y luego quizás para una persona que haga trail de no sé cuántos kilómetros puede llegar a ser interesante en algún momento incluirla pero no es como el suplemento que vaya a ser más interesante de todo vale y ahora te quería preguntar eso tampoco la chapa o sea no no que va que va me parece super interesante tío crees que por ejemplo si tú tienes una alimentación sana cuidada variada sabes si tienes una buena alimentación ¿es necesario suplementarte? ¿crees que todo lo que te da o sea crees que puedes aportarlo todo con una buena alimentación? no no hay ciertos hay ciertos suplementos que sí que no se pueden aplicar de normal o no se puede de normal con la nutrición o en esa persona en concreto quizás es complicado llegar por ejemplo siempre hablamos de la proteína en polvo siempre hablamos por ejemplo del omega 3 por ejemplo si no te gusta o si te es difícil incluir dos o tres veces a la semana pescado azul pues lo metes en suplementación y de locos pues la parte también de proteína en polvo por ejemplo la betalanina no la puedes apartar en cantidad suficientes mediante alimentación la creatina también de normal te puedes llegar a las cantidades que son ergogénicas es decir hay muchas cosas que puedes meter en cierta cantidad pero no la cantidad suficiente para que te aporte ese beneficio a nivel de rendimiento entonces sí que hay ciertos suplementos sí que sí por ejemplo el omega 3 que sí lo puedes conseguir a través de pescado pero tendrías que comer muchísimo pescado claro tendrías que conseguir bastante pescado y por un lado es caro y por otro lado hay personas que no le gustan entonces ahí lo puedes meter en suplementación igual que eso pues lo que te he dicho la creatina sí que está en carnes y demás pero no se llegan a las cantidades necesarias para que pueda ser a nivel de rendimiento y seguir el protocolo la betalanina lo mismo digamos que son aminoácidos pero no se llega a la cantidad la cafeína lo mismo tienes el café tienes diferentes bebidas pero digamos que no va a ser igual de específico nunca vas a saber la cantidad exacta que estás tomando y si estás tomando una cápsula sí que sabes exactamente cuál es la cantidad de cafeína que estás tomando pues es como todo la suplementación siempre que digamos esta suplementación de evidencia que hemos comentado siempre hay que ver cuándo es interesante y cuándo no pero sí que hay cosas que con la suplementación se puede mejorar pero está claro que la base siempre va a ser la alimentación y a partir de tener una buena alimentación ya podemos hablar de suplementación pero primero hay que trabajar hábitos y la alimentación si eres de suplementación suplementación sí ¿cómo? suplementación sí o sea suplementación sí en rendimiento me refiero sí, sí claro, claro por supuesto siempre que tengas una base siempre que tengas una base y sepas utilizar en el protocolo correcto el suplemento concreto para ti que te pueda funcionar por supuesto sí que lo utilizaría vale ya te digo también he tenido o sea he estado con otros nutris que no que me comentaban que bueno que era un poco que si tenías una buena alimentación que si eso si estabas bien controlada por ahí y tal que como no era tan necesario claro digamos que todo y luego tenido este nutri es todo lo contrario esa base es el 95% la alimentación todo el resto de hábitos y la suplementación como muchos es el 5% e incluso menos pero claro hablando de máximo rendimiento ahí sí que si nos podemos beneficiar de algún suplemento que realmente bajo la evidencia científica te puede hacer mejorar es probarlo es probarlo si te sienta bien si ya te digo notar va a ser complicado que digas ostras lo he notado igual con la cafeína que es algo más como en el momento lo que sea pero la gran mayoría de suplementos si tomas creatina no la vas a notar en el momento sino que quitas 30 días para que el almacén de fosfocreatina esté en el máximo y tal pero va a ser algo que en un porcentaje tan bajo y tan o sea poco a poco que no va a ser como algo es que la gente dice me he tomado X suplemento ayer y es que me he tomado entrenamiento como estoy ahora eso es efecto placebo pero ya te digo y luego por otro lado no irnos a la parte de meter muchísima suplementación que no tiene sentido que no tiene evidencia porque hay mucha gente que te mete ahí una batería de 10 suplementos que estás toda la mañana ahí tomando suplementos y demás tampoco lo veo interesante vale vale ¿me han contado ahí al final las pulsaciones? sí aquí estoy viéndolo y además es que lo he encontrado mira frecuencia media en los últimos 7 días no pero la actual claro esa es la que quiero que me ha salido antes agua pero ¿te acuerdas? 69 vale 69 wow dos dos por encima de Yael ahí está es que está ahí desde que estaba claro es de los calcetines yo te he puesto calcetines ya lo he visto pues mira ahí queda 69 con Maribel vale vale nos quedamos con él y no sé si tienes alguna pregunta personal o si no lo dejamos aquí sí 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 no 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 es tu momento ¿no? vale vale ¿por qué tu yo de 18 ¿no? o tu yo de 22 posterior quiso estudiar rendimiento y le dirías y yo estás equivocado tío haberte metido otra cosa porque aquí eso no da para comer ¿sabes? o sea hay cosas que dan más para comer que esto claro no sí 100% o sea ¿cuál es la pregunta exactamente? ¿por qué? o sea tú ¿por qué decidiste estudiar nutrición y luego posteriormente rendimiento deportivo? y si te arrepientes o sea si te arrepientes si le hubieras dicho a ese a ese niño de 18 años tío métete a otra cosa porque la salud está fatal porque no da da muchos dolores de cabeza y y no da para comer vale métete a estudiar economía vale ¿por qué? porque empecé totalmente desde siempre está muy vinculado al deporte y siempre he pensado que me gustaría estar relacionado con el deporte de una manera u otra y sí que es verdad que en bachiller estaba ahí dudoso hasta segundo bachiller no tenía muy claras las cosas pero cuando vi las opciones esto creo que lo he comentado alguna vez estaba tenía clara como nutrición y sí que es verdad que en ese momento cuando yo estudié que esto suena como muy viejo eso fue hace ya como claro yo tengo voy a cumplir 28 como que ya 10 años eso me parece loco es decir que hace como 10 años que empezar la carrera hace 10 años la situación no era como la de ahora así que es verdad que yo uní nutrición con farmacia porque estudié a doble de nutrición y farmacia porque la nutrición en ese momento no se pensaba que podía tener un futuro muy prometedor entonces también también cogí farmacia para complementar y por si acaso con la nutrición no fuera bien pues también las posibilidades de salida pero conforme fue avanzando todo el tema de la carrera yo tenía 100% claro que me dedicar únicamente a la nutrición y no a la parte de farmacia que 100% me vino genial para también estudiar más a nivel de fisiología entender mejor el cuerpo humano receptores es como una parte más avanzada que tuve que me permitió luego entender ciertos conocimientos de nutrición más avanzadas y no y 100% le diría que yo creo que hiciera incluso lo mismo es que también eso me raya mucho es como si estoy en una situación que estoy contento es como no quisiera cambiar nada porque igual si cambiara algo fuera peor entonces es como que 100% le diría que sí la verdad es que en España la situación es ciertamente complicada pero he tenido la oportunidad de que todo ha ido saliendo poco a poco bien y a nivel de cuando todo va bien sí que es verdad que siendo autónomo en España es una auténtica locura tengo la suerte enorme de poder seguir dedicándome siendo autónomo en los años en los que estamos y la verdad que eso sí que me hace sentir muy satisfecho de poder seguir dedicándome tranquilamente a lo que hago así que le diría que que siguiera así que que vienen cosas bonitas así que eso es que tú sabes que cuando viene un acierto cuando entras en los 28, 29, 30 empiezas ya llevas unos años trabajando es como una pequeña crisis existencial ¿no? me habré equivocado estaré estudiando lo que realmente me gusta estaré estudiando no perdón estaré trabajando de lo que realmente me gusta o la desilusión esto es una mierda ¿sabes? entonces por eso eso pasa muchísimo a mí me pasó muchísimo a mí me está pasando o sea no a mí personalmente a mí personalmente no o sea yo estoy muy contenta en mi trabajo y me gusta mi profesión y tal pero sí me pasa en mi entorno o sea si tengo muchas amigas y tengo familia también que dice tío es que me he equivocado en el sentido de que esto no era lo que yo quería esto no es la carrera por ejemplo tengo muchas amigas veterinarias que me dicen es que esto no es por lo que yo estudié mi profesión es que esto no es lo que yo quería si pudiera dar la vuelta atrás de 10 años no volvería a estudiar esto es que la verdad es que tomamos la decisión en un momento que quizás no es la mejor con 18 años y demás que sí que ya deberías tener la cabeza y tal pero es que luego además primero lo que estudias tú puedes tener algo pensado pero luego al final de lo que trabajas y tal o sea yo tengo la suerte enorme que yo soy de esas personas que como por lo menos a partir de los 18 años como súper vocacional y que he podido tirar para adelante que de verdad estoy haciendo lo que quiero y es como una suerte enorme porque es lo que tú dices lo normal es como salir de la carrera o salir de lo que sea y demás y decir hostia dónde me he metido y ahora qué carajos hago ¿sabes? eso es un poco la cosa que ocurre mucho y está bastante complicada para muchas personas y la verdad es que eso es un fastidio así que nada solo queda que reinventarse e intentar buscar lo que realmente te haga feliz y también un poco yo el mensaje que daría es evitar un poco la titulitis porque todo el mundo venimos de una población y de nuestros padres que ellos y estudiaban y tenían una carrera tienen un trabajo y ya está pero actualmente creo que es bastante diferente entonces hay que estudiar nuevas vías no sé cómo va a evolucionar es algo que me tiene un poco inquieto el tema de la educación cómo va a evolucionar porque ahora mismo pues hay tanta facilidad a acceder a la información que antes no estaba que ahora tenemos chavales de 17 años reventándolo y haciendo mil movidas ¿sabes? porque tienen la la accesibilidad a esa información que antes no existía y tenías que ir a la universidad y demás entonces me tiene algo inquieto de cómo va a evolucionar a nivel universidad y demás la educación con los próximos años y cómo avanza esto súper rápido no sé cómo no sé cómo va a ir sí bueno nosotros menos más que ya tenemos por así decir el futuro más o menos ¿no? encaminado no resuelto pero sí que luego nunca se sabe sí que es verdad que puede dar mucho miedo cambiar de vida totalmente pero es importante no cerrarnos a decir bueno pues tú en tu caso fisio ya para toda la vida o yo nutricionista para toda la vida y tener darnos la posibilidad de en cualquier momento de aunque sea un poco locura de cambiar de vida y cambiar intentar hacer algo diferente y demás no centrarnos únicamente en eso así que nunca es tarde para cambiar si no estás a gusto donde estás la verdad es que siempre me gusta cuando me hacéis preguntas personales porque así podemos hablar de cosas diferentes y creo que salen cosas chulas así que gracias por esa parte y nada creo que queda como todo resulto creo que ya hemos comentado todo la verdad es que ha quedado está súper a gusto ha quedado uno de los episodios más guays y también más largos creo que no sé cuánto tiempo es que son las 11 y media hora y hemos empezado casi la tienda así que ¡Uuuh! ¡Que me toque ir a entrenar! Te lo dije yo tío como me pongo a hablar no paro Es verdad me lo dijiste me lo dijiste nada pues nada la dejamos a Miribel que estaba aquí que no se ha enterado y ya no va a ir a entrenar bueno sí obviamente va a ir a entrenar pero ya llega tarde así que eso muchísimas gracias eso Maribel muchísimas gracias por estar aquí hoy y nada vamos hablando te dejo que vayas a entrenar y nada para todos los que están escuchando ahora ya sabéis que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el lunes ¡Chao!